Vamos a platicar a continuación con nuestro compañero director de Zócalo, Piedras Negras, Francisco Liñán Delgadillo. Nos tiene la historia completa del sujeto que se suicidó al verse descubierto por la policía. Estaba escondido en Del Río, en Texas. Es acusado de haber asesinado a su pareja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Buenas noches. Buenas noches, contador. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Zócalo en la región sur-este. En efecto, el día de hoy las autoridades estadounidenses confirmaron el suicidio de Juan Diego Hernández Paz, uno del sujeto originario de Acuña, de 44 años de edad, quien era buscado por la Fiscalía General del Estado de Coahuila por el asesinato de su esposa Gabriela Alejandra Reina. Estos hechos ocurrieron el 23 de junio, cuando regresaban de una fiesta en el Ejido Balcones, ahí cercano a la cabecera municipal de Acuña. En ese entonces, el sujeto disparó en el pecho con un revólver a la mujer, quitándole la vida, aparentemente por celos. Este sujeto había escapado a Estados Unidos y en la Fiscalía de Coahuila, tras obtener una orden de aprehensión por delitos de feminicidio e intentar llevarlo a juicio, este sujeto se había escondido en un poblado ubicado en el condado de Coleman, a unas dos horas de la frontera. La Fiscalía solicitó con las autoridades de Del Río la colaboración para ubicar a este presunto feminicida y con el apoyo de los policías rurales de Texas y también del servicio de Alguaciles, fue ubicado en este condado de Coleman. Los oficiales tejanos intentaron sorprenderlo antes de que se fuese a trabajar. Él trabajaba en una empresa de vallas para ganado mayor y justo cuando salía de su domicilio en la avenida Ripley, en este poblado de Comanche, Texas, fue sorprendido por los oficiales. Este sujeto, al verse rodeado, prefirió dispararse en la cabeza, quitándose la vida, en vez de enfrentar esta situación que ya le reclamaba la justicia de Coahuila. Él tenía 44 años de edad y era buscado desde hace casi dos meses por la Fiscalía General del Estado. Otra información, contador, el día de hoy se dio un fuerte operativo de elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y también de la Fiscalía General del Estado, así como de los colectivos de búsqueda de desaparecidos. Ellos iniciaron desde muy temprano el recorrido por varios puntos en donde se sospecha que los grupos criminales pudieran haber ocultado o victimado a muchas personas que secuestraron y empezaron una serie de búsquedas. Se dio un gran operativo en esta región, en los municipios de Piedras Negras, de Villa Unión, de Morelos, y también en ADA, incluso con apoyo del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, para tratar de ubicar restos de personas desaparecidas. Ya se han revisado en otras ocasiones este tipo de recorridos. Hoy el operativo era muy numeroso para darle todo el apoyo a estos familiares de personas desaparecidas que aún buscan a su gente, que algunos hace más de 10 años y otros en la época más reciente tienen reportes de desaparecidas, ya sea por la venganza de algún grupo criminal o también por algún tipo de secuestro que hayan sufrido en años anteriores. Y otra información, esta de tipo económico contador, el día de hoy cerró sus puertas el restaurante de franquicia El Papalote fue debido a la pandemia que finalmente llevó a la quiebra a esta franquicia que tenía ya ocho años operando en Piedras Negras en la zona sur de la ciudad, sobre la avenida Liceo Mendoza de Rueto. Hoy se vieron a los trabajadores desmantelando toda la fachada del inmueble y también enfrentando la mudanza, sacando todo el mobiliario de este negocio de cortes de carnes y también del restaurante Barque. Durante ocho años intentó hacerse del gusto de los comensales migropetenses y que finalmente estos seis meses de cierre por la pandemia le causaron que decidiera dejar para mejores tiempos el invertir en el restaurante. Es mi información desde Piedras Negras, contador. Muchas gracias Francisco Liñán. Buenas noches, buen fin de semana. Igualmente, muy buena noche.